Bueno, me parece importante que se generen estos espacios, en primer lugar, para poder, creo que es importante conocer la historia, porque de esa manera podemos valorar, o podemos entender cuál es el verdadero valor de la democracia, podemos entender por qué se razona de determinada manera en la política, también entender para qué, o mejor dicho, el fundamento de la lucha constante durante tantos años para descubrir una verdad, y esa verdad que hoy podamos sentir justicia también. Creo que, digamos, la última dictadura se llevó la vida de muchísimos jóvenes que eran idealistas en ese momento, también que luchaban por construir una sociedad más ruta, una igualitaria, libre, soberana. Entonces, desde ese punto, entender que si bien nosotros no vivimos esa historia, no vivimos esa etapa, hoy somos parte de eso porque lo vivió nuestra generación anterior, tampoco está muy lejos. Cumplir, en cierta manera, con esos ideales, que pensaron por ahí los trompados, los abuelos, los tíos, gente muy cercana. Eso me parece importante resaltar. Gracias.